Producto de la campaña o producto de la crisis que estamos atravesando o quizás como coletazo de la devaluación, el gobierno está tratando de modificar una serie de cuestiones que tienen que ver con los impuestos que pagan los ciudadanos y con la facturación que pueden hacer. Por eso se implementaron cambios en el régimen de autónomos y también en el régimen de monotributos. Así como también se está devolviendo el IVA a los productos, a los productos de la canasta básica para algunos de los ciudadanos y se está tratando de eliminar la cuarta categoría de ganancias y en el mientras tanto se elevó el mínimo no imponible. Bueno, vamos a focalizarnos ahora con ayuda de un experto en lo que tiene que ver con los cambios en el monotributo y en el régimen de autónomos, sobre todo este último que es un régimen olvidado y los autónomos tienen una carga impositiva mucho mayor que cualquier otro ciudadano que trabaje en blanco en la República Argentina. Está con nosotros un experto, el especialista en temas tributarios, César Litvin. ¿Qué tal, doctor Litvin? Gracias por atendernos. Soy Laura Swerdley. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Un gusto, Laura. Saludo a toda la audiencia. Como usted dijo, hay que distinguir tres tipos de trabajadores, pero el común denominador es que son trabajadores, el monotributista es un trabajador, el autónomo es un trabajador con un formato diferente y el asalariado también es trabajador. Haciendo una brevísima historia, ¿qué viene pasando? El asalariado tiene deducciones que son mucho más significativas que el autónomo, con lo cual a la hora de calcular el impuesto el asalariado paga mucho menos que el autónomo. Esto se vio agravado en los últimos años cuando, con motivo de la dinámica inflacionaria, los sindicatos han conseguido que el gobierno aumente, no los mínimos no imponibles, sino los pisos de ganancias. Para que se entienda la diferencia, el piso es un monto discrecional por debajo del cual no se paga impuesto y eso ha beneficiado a muchos asalariados, pero no así a los autónomos que no tenían este piso a los efectos del cálculo del impuesto. Para dar una idea, lo que ha salido recientemente con el decreto 473 es para los meses de octubre, noviembre y diciembre, para los asalariados se establece una deducción, que es un nuevo piso, que equivale a 15 salarios mínimos vital y móvil, que a valores de septiembre son 1.770.000 pesos. ¿Eso qué significa? Los asalariados que ganen menos de 1.770.000 en septiembre no pagarán impuesto a las ganancias. Con una aclaración muy importante, esto va a regir a partir de octubre con los salarios mínimos vital y móvil de octubre, con lo cual nosotros estimamos que a partir de octubre el asalariado que gana 2 millones de pesos ya no va a pagar impuesto a las ganancias. Y para mostrarlo en una situación de inequidad con el autónomo, un autónomo que es soltero a partir del 2023 paga impuesto a las ganancias cuando supera los 218.000 pesos, y si es casado con dos hijos y cónyuge a cargo, paga impuesto a las ganancias cuando supera los 289.000 pesos. O sea, hay una dispersión muy grande entre los 2 millones de pesos de un asalariado y el monto que recién acabo de nombrar de los autónomos. Esto quiere decir que el asalariado tiene una franquicia 10 veces mayor que un autónomo hoy. Así es. Y si lo pongo en valores proyectando los 2 millones de pesos a lo largo de un año, el asalariado no va a pagar nada, el asalariado no va a pagar nada, y el autónomo, si sigue de esta forma, lo que va a pagar es más de 7 millones de pesos al año. Ajá. Doctor Litwin, ¿cuál es la lógica de esta situación? Porque los autónomos son 700.000 personas, nada más. O sea que la recaudación que pueden proveer es limitada. La lógica no tiene lógica. Ajá. Es la sin razón. No tiene lógica, no tiene lógica. Acá hay una presión sindical que hicieron valer cada vez que aumentaron los pisos y los autónomos están siendo ninguneados. Hasta ahora que en plena campaña electoral se está analizando un proyecto que se llama Proyecto Simple para Autónomos, que es una estrategia de simplificación tributaria y alivio fiscal para autónomos, porque esto ya está en todos los medios, digamos, la diferencia, yo diría, permítame el término, obscena que hay en contra de los autónomos, y se está pensando en una situación para aquellos autónomos autónomos que salen del monotributo, porque el monotributo es permitido para los autónomos que facturen hasta 8 millones de pesos por año, ¿sí? Cuando superen los 8 millones de pesos por año, ya tienen que pasar al régimen general, general, el que he señalado recientemente, que tiene mínimos no muy grandes, los 218 mil o los 289 mil pesos para los autónomos, y entonces la salida del monotributo es un salto al vacío, donde deja vacío el bolsillo de los autónomos que salen del monotributo. Bueno, entonces, el proyecto para autónomos que hemos conocido es un único pago mensual, que con ese pago mensual va a ser para seguridad social, IVA y ganancias, y con eso va a ser un porcentaje de la facturación, que todavía no sabemos qué porcentaje va a ser. Sí, sí, es una gran incógnita. Por ahí, administrativamente es más sencillo, pero no sé si va a resultar más económico. Claro, tenemos que ver, porque esta es una incógnita esencial. Pero mientras tanto, también quiero decir que el autónomo se ve perjudicado desde el año 2019, fin del 2019, porque el régimen de retención por facturación que hace el autónomo mantiene los mismos montos desde el 2019. Quiere decir que un autónomo que factura más de 16.830 pesos ya le hacen retención. Un absurdo, un absurdo, porque hoy ni siquiera es una compra de supermercado. Claro, y cuando supera los 96.000 pesos, ya la retención es el 31%, con lo cual lo que genera es que a lo largo del año anticipa todo el impuesto y le queda saldo a favor. Sí, es como que le retuvieran el mismo monto que una jubilación mínima casi. Exactamente. Con lo cual, no hay mucho que pensar de la gran inequidad que desde mi punto de vista viola la igualdad de la ley. Hace falta un sindicato de autónomos. ¿Qué es lo que establece la Constitución Nacional en materia de igualdad tributaria? A igual capacidad contributiva, igual impuesto. Claro. Entonces, acá estamos viendo que hay una igual capacidad contributiva, unos pagan y otros no pagan. Entiendo, entiendo. Si no paga, paga mucho. Sí. Le quería hacer unas preguntas respecto del monotributo, que hay tanta gente que utiliza este régimen también. Se prorroga, se suspenden las exclusiones hasta diciembre. Entonces, supongamos que usted citó una persona que puede facturar hasta 8 millones de pesos. Si superaba eso, lo excluían del régimen, un profesional, ¿no? Ahora podría superarlo y no lo excluirían del régimen. O sí, ¿qué pasa en enero cuando llega el momento de recategorizarse? Se suspende y cuando se recategoriza habrá que ver un poco en qué situación está y qué norma va a regir a partir de enero. Claro, entonces es un albur. Supongamos que yo completé mi cupo. Es un albur que no cura. No, es como un stand-by, esperar hasta ver qué es lo que pasa. ¿Pero no es riesgoso facturar por encima de la categoría? Porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir en diciembre, en enero. Lo que están estableciendo de alguna manera es que aquel que lo superó no se lo va a excluir. Y después el Dios proveerá. Bueno, es que es muy riesgoso esto del Dios proveerá. Y claro que sí. A mí hace unos años me excluyeron por haberme pasado por 3.000 pesos, una nada. Sí. Y después tuve que pagar un montón de IVA en un plan. Claro. Ahora puede volver a ocurrirle lo mismo a la gente que, aprovechando esta ventana de facturación, exceda el cupo. El riesgo es no saber qué es lo que va a pasar en enero. Sí, la realidad es que la norma de suspensión de la pérdida del monotributo debería ir acompañada por un criterio que pasa en enero. Sí, que no está claro todavía. Así es, así es, no está claro. ¿Y usted qué le sugiere entonces a los monotributistas? Yo le sugiero que si ya se pasó, ya queda de alguna manera durante tres meses sin ningún inconveniente hasta ver qué va a pasar en enero. Y si no se pasó, trate de no pasarse. Dada la incertidumbre. Claro, claro, claro. Y luego una preguntita más para ir terminando. Hay muchos jubilados y monotributistas ABCD que no están recibiendo el reintegro de IVA. ¿Esto es para todos los jubilados o hay alguna limitación o discrecionalidad? No, no, en realidad debería ir para el reintegro de IVA para todos los jubilados que están hasta, que tienen ingresos de hasta 700.000 pesos. Sí. Y si no ocurre, ¿hay dónde quejarse o dónde reclamar? Sí, sí, sí. Esto sale de la base de datos de la ANSES, con la cual me parece que es en la ANSES o en la AFIP donde habría que quejarse, ¿no? Ok, ok. Porque hay mucha gente que cuando se busca está excluida en la lista. Ah, ahí entonces tiene que ir a la ANSES. A la ANSES a reclamar que lo quiten la exclusión. Exactamente. Bien, buen dato. Bueno, doctor Litwin, esperemos que esta situación se aclare y que todos sepan cuál es el carril por el que tienen que transitar en la facturación de sus trabajos, ¿no? Así es. Porque todavía es muy incierto. Y que el impuesto sea equitativo. Exactamente. Que sea equitativo y que promueva la formalización y no el trabajo negro, ¿no? O la no facturación. Bueno, es que justamente estas distorsiones lo que genera es más informalidad y desde el punto de vista del monotributo, más enanismo fiscal. Así es. Muchísimas gracias, doctor César Litwin, por haber estado con nosotros. Adiós, un gusto, buena jornada. Hasta la próxima. Adiós.